...homenina tan original como su tamaño, Yo Mujer. Yo Mujer te trae desde Oriente las nuevas técnicas del amor. Yo Mujer te enseña a convivir con una persona difícil. Yo Mujer te aclara las ventajas y desventajas de un nuevo diu que dura cinco años. Yo Mujer investiga los mitos de la infidelidad de ellos. Yo Mujer te ayuda a ser bella con lo que tenés a mano, cerca de tus problemas. Yo Mujer.